Bueno, hemos recibido la visita de 20 directivos y aficionados de Keflavik, que es un club de la primera división de Islandia. Es increíble, este es el cuarto año en una vez que llegamos a Tenerife. Es increíble, este estadio es increíble. Es una experiencia para nosotros. Mi experiencia en Islandia la hice en Nyarvik, que es el club rival justamente de Keflavik. Es el equipo que está cerca de nuestro equipo, los rivales. El Nyarvik-Keflavik es el partido, el evento más importante deportivo que hay en Islandia. Pero es un jugador muy buen, un jugador muy buen, un buen jugador. En nuestro equipo de basquetbol tenemos niños de nuestro equipo de basquetbol. Hemos incorporado un chico de Islandia, de Keflavik, de la generación 2008, el mejor jugador de la generación a nivel nacional. Y bueno, estamos muy ilusionados con abrir este camino. Tenemos ilusión a futuro de nuevos proyectos y bueno, esperamos en breve tener noticias de cómo vamos a empezar a trabajar y seguir creciendo, y seguir mejorando nuestra infraestructura de cantera. Y bueno, Islandia es un país europeo por descubrir a nivel baloncesto, que está creciendo mucho y bueno, estamos ilusionados con esto.